Me Mezclando, Bibi DJ Simón ¿Y cuántas veces tú dijiste, por Dios, te estaba llamando? ¿Y cuántas veces tú dijiste, ocupando esto? ¿Y cuántas veces tú dijiste, por Dios, te estaba llamando? ¿Y cuántas veces tú dijiste, por Dios, te estaba llamando? ¿Y cuántas veces tú dijiste, por Dios, te estaba llamando? ¿Y cuántas veces tú dijiste, por Dios? ¿Y cuántas veces tú dijiste, por Dios, te estaba llamando? ¿Y cuántas veces tú dijiste, por Dios? ¿Y cuántas veces tú dijiste, por Dios, te estaba llamando? ¿Y cuántas veces tú dijiste, por Dios, te estaba llamando? ¿Y cuántas veces tú dijiste, por Dios, te estaba llamando? ¿Y cuántas veces tú dijiste, por Dios, te estaba llamando? ¿Y cuántas veces tú dijiste, por Dios, te estaba llamando? ¿Y cuántas veces tú dijiste, por Dios, te estaba llamando? ¿Y cuántas veces tú dijiste, por Dios, te estaba llamando? ¿Y cuántas veces tú dijiste? Y siempre será un privilegio, unir nuestras puestas de la adoración Y cante con vos, hermano, feliz de los santos Ayúdame, Señor, yo te lo puedo Hasta llegar a estar, el final No dejes, toquen bien, mi enemigo Roben mi feliz, mi felicidad Señor, Señor, de compasión de mí Resuelve mis problemas, que yo confío en ti Señor, Señor, de compasión de mí Resuelve mis problemas, que yo confío en ti Escucha el clamor de tu pueblo, Señor Y con nosotros desde Guatemala, Fernanda Sabina Es que yo siempre cantaré a mi amado Es un privilegio adorarte, Señor Oh, ayúdame, Señor, yo te lo puedo No dejes, toquen bien, mi enemigo No dejes, toquen bien, mi enemigo No dejes, toquen bien, mi amor No dejes, toquen bien, mi amor No dejes, toquen bien, mi amor Señor, Señor, de compasión de mí Resuelve mis problemas, que yo confío en ti Gracias, hermano Felipe Alistante Por este hermoso privilegio Y siga adelante la obra del Señor En tierra americana Amén, hermano Fernanda Sabina Sigamos adelante Alabando a nuestro amado Jesús La salvación, troncita Mi inspiración Y fernandita Hoy vamos a cantar A que sufrimos Alístate, amigo La hora ya viene En que todo el mundo Tendrá que llorar A este mi amor Que estás recibiendo Si tú no lo aceptas Tendrás que llorar Ya te declarí Suena que el aire ha sido sin ti Para llamar A sus escogidos Serán transformados Para no devuelve Serán trasladados A un nuevo edén Serán transformados Para no devuelve Serán trasladados A un nuevo edén Pues el Señor mismo Descenderá del cielo Con voz de mando Y con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Los muertos en Cristo Resucitarán primero Por eso prepárate Preparate, hermano Aleluya El mundo se queda Un pobre día que lo mire Que nunca lo quiso Alguien Y yo y Simón El chilevito Yo nunca lloré De darle a muñeco Porque soy amado Y le quiso Alguien Viaje en clarín Suena el aire a tu sí Para llamar A sus seres Cogidos Serán transformados Para no devuelve Serán trasladados A un nuevo edén Serán transformados Para no devuelve Serán trasladados A un nuevo edén Es un privilegio Siempre adorarte y patar ¿Pero con quién? ¿Con quién? Con inspiración La compañía de Cristo Atien Music Records ¿Quién es Jesús? Viene a levantar A los cristianos que guardan la fe Viene mi Jesús Viene a levantar A los cristianos que guardan la fe En una nube más levantarán A la gloriosa mansión especial En una nube más levantarán A la gloriosa mansión especial En una nube más levantarán El Señor me trae Restar en mis manos Restar en mis manos En una nube más levantarán Para ver el Señor con todo su corazón Jesús viene a levantar A los cristianos que guardan la fe A los cristianos que guardan la fe En una nube más levantarán A los cristianos que guardan la fe A los cristianos que guardan la fe En una nube más levantarán A los cristianos que guardan la fe A los cristianos que guardan la fe En una nube más levantarán A los cristianos que guardan la fe A los cristianos que guardan la fe A los cristianos que guardan la fe nement de la fe A los cristianos que guardan la fe A los cristianos que guardan la fe Y a los cristianos que guardan la fe El cielo, salvo de la tuya Yo viviré confiado En que Dios siempre estará contigo Pero no, no, no Su gracia no me dejará Oh, es tu amor que me apartará Si paso por las aguas, el Señor me ayudará Si paso por el fuego, el fuego no me quemará Menos malo me dañará Porque yo sé Que aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré Porque tú estás conmigo, Jesús Y seguiremos cantando, Señor Hasta el día en que tú eres